En el contexto del Centro de Altos Estudios de la OEI, intentamos o nos propusimos generar una herramienta para dar una visión complementaria a todos los datos que ya procesábamos, que eran más de carácter estadístico, los indicadores y demás, cosas más cuantitativas. Empezamos a ver que estaban empezando a crecer mucho los repositorios institucionales, que se estaba generando muchísima información y que valía la pena empezar a tener una mirada desde el observatorio, ofrecer una mirada sobre los contenidos. Entonces pensamos a preguntarnos cómo hacíamos esto. Habíamos tenido algunas experiencias con procesamiento de lenguaje natural, colgan unas herramientas que la informática hoy nos brinda. Y entonces empezamos a pensar y a desarrollar una herramienta para navegar grandes volúmenes de información. En principio era algo que mapeaba el contenido de los distintos repositorios. Y nos ofrecía un mapa desplegado de los conceptos, algo similar a esto, de los conceptos que ese repositorio estaba reflejando. A grandes rasgos, como una vista abuela de pájaro, de qué estaba pasando en cada ámbito académico. La idea de ese momento era brindar una especie de comparación cualitativa de qué estaba ocurriendo en todas estas iniciativas. Entonces estos mapas luego empezamos a vincularlos con buscadores, con formas de recortar y empezar a permitir que los mapas ahora se armaran en función del recorte temático que un usuario hacía. Y terminamos, en realidad, definiendo lo que nosotros ahora le decimos una tecnología, que es una forma de visualizar distintas colecciones. Ya no restringidos los repositorios, distintas colecciones de documentos. Que pueden ser patentes, que pueden ser documentos educativos, que pueden ser, o sea, una familia enorme. Lo único que necesitamos es que esos documentos tengan texto, texto libre. La tecnología justamente se basa, esta, en la extracción de los conceptos de ese texto. No nos basamos, esto a veces lo machaco porque me interesa que quede claro, nosotros no nos basamos en las palabras clave que alguien define, que un catalogador, sino en el análisis del texto y en la extracción de lo que son los conceptos relevantes de ese texto. Es decir, se autodefine en función del documento. Luego, con la información de todos los conceptos, de todos los documentos que analizamos, hacemos un modelo que se llama de semántica latente. que básicamente lo que trata de hacer es, estas relaciones que yo les mostraba antes, establecer relaciones entre los conceptos, pero no, de vuelta, según lo que alguien dice de cómo se relacionan. No en función de una ontología o de lo que está predefinido, sino de lo que emerge de ese conjunto de datos. Dos conceptos iguales, en dos contextos académicos distintos, no están siempre relacionados de la misma manera. Sino que esa relación emerge de cómo está tratado cada tema en cada uno de los repositorios o de la colección documental que estamos analizando. Ahora creo que va a quedar un poco más claro cuando veamos algunos ejemplos. Como les decía, luego le agregamos un motor de búsqueda para hacer una recuperación y que estos mapas no se hicieran sobre la colección completa, sino que trabajaran sobre recortes temáticos que el propio usuario fuera definiendo. Y quisimos conservar el acceso a los documentos en su fuente original, como para que una vez que uno estaba visualizando un mapa, pudiera llegar finalmente a los documentos que habían originado. Y también servir por una especie de buscador, aunque nunca fue ese el objetivo principal. Siempre termina, algunos terminan interpretándolo como un buscador. Y bueno, y últimamente nos hemos abocado a también agregarle, sobre todo en el tema de patentes, gráficos de estadísticas sobre los metadatos, que den una idea de qué es lo que está pasando en ese recorte también. Todo esto nosotros quisimos hacerlo y sigue siendo nuestra idea que sea de libre acceso en el sentido que sea una aplicación web que cualquiera puede usar, que no sea una herramienta que alguien se tiene que descargar, que tiene que hacer todo un trabajo de conocimiento, sino que es un sitio web que está disponible y abierto, al menos por el momento, a todo el mundo. Y que estos mapas sean instantáneos, que no haya que esperar, propagar información, procesar. Lo que nosotros hacemos para lograr esto es cosechamos los repositorios a través de internet, cosechamos los repositorios o las bases de patentes o lo que sea nuestra fuente documental elegida. Se hace todo un preprocesamiento offline precisamente para precalcular un montón de información que es la que permite luego ofrecer estos servicios en forma instantánea. Y se ofrece una serie de servicios que son consumidos por estas aplicaciones y que tienen de vuelta un retorno a la fuente original en el sentido del linkeo al documento que originó los datos. Basados en esta tecnología, nosotros en este momento tenemos dos productos en línea. Uno que es el Inteligo Repositorios, que es el que trabaja sobre los repositorios institucionales y hidroamericanos. Ahora ya les voy a contar sobre cuáles estamos trabajando ahora. Y trazo esa línea porque en enero de este año hicimos un cambio tecnológico grande que nos permite manejar mayor cantidad de documentos, ofrecer otro tipo de servicios. Y ese cambio tecnológico va a llegar al Inteligo. En este momento se traduce en el Inteligo Patentes, que es ese otro producto que comentaba Mario, que es el que aprovecha todos estos nuevos desarrollos. Y en el transcurso del año se va a traducir también en una nueva versión del Inteligo Repositorios. Entonces, lo que les voy a contar ahora es en qué consiste un poco más de detalles sobre el Inteligo Repositorios. Se hace la cosecha de los repositorios institucionales. Fundamentalmente son artículos científicos, tesis, hay artículos educativos. Principalmente trabajamos, la colección más grande que tenemos es la de Cielo, que abarca una colección de revistas científicas hidroamericanas open access. Está el repositorio institucional del CSIC, está Redalic, está Claxo. Y en este momento estamos en trabajo, en esta nueva versión del Inteligo Repositorios, vamos a incorporar a través de un convenio los repositorios que están conformando hoy una red federada iberoamericana de América Latina y el Caribe de repositorios nacionales, que se llama la referencia. Nosotros tenemos un convenio firmado con la red Clara para ese fin, para colaborar en la puesta en marcha junto con esa red que se está conformando en este momento y que se calcula que estará en línea muy pronto. Junto con ese lanzamiento vamos a lanzar una versión de Inteligo analizando esos documentos. Eso es importante porque va a reunir documentos que tienen cierto aval o ciertas características que cada país está seleccionando. Entonces, con esa colección vamos a tener una colección más o menos representativa de la región. Entonces, es muy importante esa iniciativa. El Inteligo Repositorios luce así. Uno elegí la fuente. Una cosa que no dije, pero es que todo este análisis del texto trabaja en los tres idiomas más importantes para la región, que son el español, el portugués y el inglés, analizando los textos en cada caso. Es decir, por supuesto en Cielo habrá revistas que están en portugués, hay revistas que están en cada caso, se aplica el idioma del texto que se analiza y se forman mapas conceptuales en cada idioma y va definiendo un tema. Y sobre ese tema recortado, se pueden enseguida ver mapas, se pueden ver comunidades de autores. Esto que ven chiquititos acá, acá se lo ven más grande. En función de los metadatos, también hacemos mapas de los autores por copublicación. Y se puede, como les decía antes, acceder directamente a los documentos. Acá abajo se ve una ventanita. Cuando uno hace clic, llega, por ejemplo, un documento en Cielo. Entonces ve los documentos que efectivamente originaron ese mapa. Vamos a centrarnos un poco hoy, que era el corazón de la presentación. Quería que fuera Inteligo Patentes, que lo hemos sacado en línea en enero. Es una primera versión que permite hacer búsquedas que están adaptadas para lo que es el universo patentes. Acá nos movemos, nos corremos. El documento de patentes es un documento mucho más estandarizado, que tiene campos con contenidos mucho más conocidos, mucho más normalizados. Y que entonces nos permite plantear búsquedas y plantear una herramienta de búsqueda mucho más compleja en el sentido, y más rica en el sentido de poder elegir y recortar distintos temas, distintas estrategias. Es un poco lo que decía Mario, esto de ver, tener una visión sobre ciertas áreas estratégicas. Poder recortarlas, poder verlas cómo evolucionan y cómo se mueven en las distintas bases de patentes. Entonces, esta herramienta lo que incorpora como novedad respecto del Inteligo Repositorios es esta posibilidad de recorte más rica. Y yo, ahora, sin mi amigo con el Windows, voy a mostrarles cuando uno entra, la dirección es esta, es Patentes Explore Telgo Info. Cuando uno entra, ve esa pantalla de ayuda, que da un poco algún panorama como para empezar a explorar. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, va a ser una búsqueda bastante tonta, pero que lo que me va a servir es para mostrarles. En principio uno puede poner texto como si fuera cualquier buscador. No hace falta que uno empiece a poner campos extraños, sino texto libre como cualquier buscador. Yo pongo Nano Estadisco esperando tener una estrategia muy naive del área de biotecnología, digamos. No se hace así, pero es para mostrarles un poquito. Entonces, enseguida lo que ocurre cuando uno hace la búsqueda es, aparece este mapa que se mueve medio compulsivamente, pero para acomodarse y empieza a desplegar los conceptos estos que les contaba y sus relaciones. Habría que ser un poco más experto que yo para analizar este mapa. En general, siempre uno se... pero cuando uno mira empieza a encontrar conceptos comunes de la nanotecnología, cómo se relacionan. Enseguida, si aquí a la izquierda, en el panel izquierdo, se ven las patentes, las primeras patentes relacionadas con esta búsqueda. El total, 11.000 patentes. Esto es la base WIPO, que es la base del convenio PST de la OMPI. Es la base que estamos consultando y tiene una cobertura de, en este momento, del año 2007 al 2011. Están todas las patentes, cuando uno hace esta búsqueda, está recortando sobre esa base. Entonces, los conceptos uno, a vez de navegarlos, puede moverlos, puede, cuando hay algo que le llama la atención, puede buscar cuáles son las patentes dentro de esa búsqueda que están efectivamente relacionadas con ese concepto. Y, haciendo clic, ir directamente en el sitio original de la EPO, ver y acceder al documento de patentes, todos sus campos, la descripción y los diagramas, todos los detalles del documento en su fuente original. De la misma manera que funciona el Inteligo de Repositorios. Entonces, esto es una vista general de la herramienta. Acá uno tiene filtros que puede filtrar por distintos criterios. Yo ahora lo que voy a hacer es mostrarles algo un poco más interesante que es. Nosotros, desde el observatorio, se hizo un estudio de la biotecnología en Iberoamérica, que contaba un poco la situación actual de ese momento en el contexto mundial y en el contexto iberoamericano. Y la idea es, de alguna manera, hacer un estudio, un mini estudio en estos minutos que tenemos, con Inteligo sobre la biotecnología. Una cosa muy sencilla. Lo primero que uno tiene que tener cuando va a recortar un tema es una estrategia de búsqueda. Algo que efectivamente recorte el tema que uno quiere explorar en esa base de datos de patentes. En patentes, la forma de recortar más certera, una de las formas más certeras, es a través de los códigos de clasificación. Son códigos que ponen los examinadores de las oficinas clasificando el campo de aplicación de cada patente. Hay una estrategia de la OSD bastante estandarizada y bastante utilizada en los estudios, que justamente define qué es, para el estudio, la biotecnología, en función de esos campos que les cuento. Entonces, lo que voy a hacer es perderme con el... Esa estrategia de la OSD yo la escribí para poder usarla en Inteligo. Es nada más que la enumeración de los campos de aplicación diciendo, quiero todas las patentes que tienen algunos de estos campos de aplicación. Un código IPC, es el código... Ahora vamos a ver enseguida un ejemplo de cuando veamos los gráficos de qué es un campo de aplicación y llegar a esa descripción. Acá despliega un mapa bastante más grande que lo que veíamos antes. Esto se va acomodando, uno puede ayudarlo un poco. Y de vuelta, esto ofrece una visión para ver que hay distintas ramas, si hay ramas de la biotecnología acá destinadas a alguna enfermedad, la parte que tiene que ver con el ADN, con las plantas transgénicas. Es decir, uno puede ir recorriendo esto y descubriendo qué contenidos hay detrás en los textos de esas patentes. ¿Los colores implican en una visión en particular? Sí, los colores son clusters, son grupos de conceptos que están más relacionados entre sí. Por ejemplo, si uno ve acá, tiene que ver con el ADN, el genoma... Y a medida que va migrando, por ejemplo, esto tiene que ver con las plantas, plantas transgénicas, la recombinación de ADN... ¿El tamaño de los círculos? El tamaño de los círculos implica cuántas patentes hay detrás de ese concepto. Si de vuelta, yo cliqueo acá, hay 422 patentes que tienen esos códigos de clasificación y que en su texto dicen planta transgénica. Entonces, esa combinación de exploraciones, uno después puede ir recortando más cosas, ir quedándose con mapas, ir quedándose con ramas. Después pueden tomar la herramienta y jugar para ver cuáles son las posibilidades. Pero la idea es dar un panorama del tema, un mapita de un panorama a vuelo de pájaro del tema. Acá están los biocombustibles. Entonces, hay distintas... Uno navegando esto, no me voy a extender porque en realidad uno, si tiene a mano un experto para algunos temas, está bueno irle preguntando qué son cada una de las cosas. Entonces, empezando ya con lo que uno esperaría del análisis, por año de publicación, uno ve cuántas patentes hay de biotecnología en cada año. Hace un recorrido y ve la evolución. Esto permite ver tendencias, si los temas crecieron, degrecieron y cómo se movieron en los años. Luego, bueno, está el tema de las solicitudes de patentes, que es un poco más específico, pero ve cómo se distribuyen temporalmente también las solicitudes de esas patentes. Puede recorrer los solicitantes a nivel mundial cuáles son los principales actores, los principales instituciones, que en este caso son la mayoría centros de investigación de universidades o empresas. Cuáles son los principales actores patentando en biotecnología a nivel mundial. Algo un poco, puede ser un poco más anecdótico a veces, pero los inventores, quienes son los principales inventores en ese campo de biotecnología. Los países, tener un contexto mundial, ver cómo se mueve la publicación, quiénes son ahora los principales actores a nivel de países, tanto el país del solicitante como los inventores, que muchas veces coinciden, pero coinciden parcialmente. Acá uno ve un panorama de cuáles son los 15 países que más patentan, por supuesto, y mucho más. Acá con los filtros de la izquierda uno puede seguir. Ahora vamos a operar con eso para ver cómo pueden usarse para explorar. Y este tema de los códigos de clasificación que hablábamos antes, que son los que se usaron para recortar, que son códigos que no parecen tener mucho significado, pero, cliqueando acá abajo, se ofrece una descripción. Se va a la página de WIPO. Nos llega a la página de WIPO y podemos ver... Cada campo de aplicación, en este caso, pertenece al área de química, diciendo que al área de bioquímica y más específicamente al área de microorganismos y enzimas. Entonces, explica cuántas patentes hay efectivamente en microorganismos y enzimas a nivel mundial en la biotecnología. Luego, lo que podemos hacer es, queremos ver qué pasa con este tema, pero ahora en nuestros países, en Iberoamérica. Entonces, voy a agregar a la estrategia de recorte la selección de solamente las patentes que fueron patentadas por titulares de países iberoamericanos. Eso significa esa listita que acabo de poner. Ahora, el mapa es más chico porque, bueno, estamos hablando... ¿Se acuerdan la cantidad de documentos que teníamos hace un momento? Ahora estamos hablando de mil documentos para esta cantidad de años. La tendencia, vemos la tendencia, cuántos se publicaron en total durante estos años. Los solicitantes, cuáles son... Acá, bueno, queda chica la definición, pero este es el... No se lee por el proyector, pero es el CECIC, el principal patentador en Iberoamérica en temas de biotecnología. Y así siguen distintas universidades, la mayoría españolas, patentando alrededor del tema. Había una por acá, me parece. Fundación Amparo, esta. Acá está. A nivel de países, podemos ver que ahora sigue estando... Se cuela igual Estados Unidos por patentamiento, por cotitularidad. Pero... Pero vemos que, bueno, el primer patentador es España, seguido por Brasil. Y a lo largo... Aquí aparece Cuba con 19. Y los inventores. Respecto a los códigos de clasificación, uno puede ver el perfil... Esto define un poco, de alguna manera, el perfil tecnológico de la región, patentando en temas de biotecnología. Y acá les quiero mostrar algo interesante, que por lo menos para mí es interesante. Con estos filtros de acá al costado, de acá al panel de un lado, uno puede volver a restringir de momento, ir y volver en las restricciones, para ver distintos recortes. Por ejemplo, si yo busco... Miren, este es el perfil de patentamiento de la región, ¿no? El primer código de clasificación es C12N, C12Q, que si vemos, corresponde... El de C12, como habíamos visto, corresponde a la bioquímica. Y, más precisamente, a microorganismos. Si buscamos Cuba, y lo restringimos, ahora no va a aparecer ningún mapa, porque son 19 patentes, solamente no hay... Me quedo con las 19 patentes de Cuba, que está patentando con estos países. Pero al ver el perfil tecnológico, el primer código que aparece es este A61K, que es farmacia. Mostrando que el perfil tecnológico de Cuba está más tirado a la medicina que a la bioquímica, por ejemplo. En base a estas 19 patentes en el área de biotecnología. Bueno, este es el tipo de análisis que uno puede... Podemos ver con esto de los filtros, uno puede ir siendo y viniendo de distintos recortes, viendo cómo se comporta para distintos países, para distintos inventores. Podría ver, por ejemplo, cuál es el perfil del CSIC. En cuanto al perfil tecnológico, en cuanto a los países... Bueno, eso no... En cuanto a qué personas, con qué instituciones está cotitular en temas de biotecnología. Y los mapas, aunque son pequeños, a veces pueden darnos información. Por ejemplo, si yo busco... Ahora restrinjo, me restrinjo a Argentina. Está por acá. Este mapa, por muy chiquito que es, nos dice cuáles son los temas de biotecnología que están rondando acá, que tienen que ver con el agro, con herbicidas... Entonces, la idea es, con este tipo de herramientas uno puede recortar el campo y empezar a contestar preguntas que se pueden ocurrir en el momento o que estén estandarizadas y generar gráficos y alimentar un informe que junto con un experto puede ser un informe parecido al que ya hemos publicado en el observatorio. ¿Me olvido de algo? Entonces... Esto es todo lo que... Esto es lo que quería mostrarles respecto de Inteligo Patentes. Nosotros ahora estamos trabajando, una vez que hemos publicado esta primera versión en enero, estamos trabajando en ampliar la cobertura, tanto en cantidad de años de la base WIPO como en incorporar otras bases de otras oficinas, incorporando otros campos de texto, tratando de... Hay una tarea que hemos emprendido que tiene que ver con consultar a aquellas personas que usan este tipo de herramientas para poder recabar qué tipo de gráficos, qué tipo de datos complementarios sería bueno incluir y poner a disposición. Y bueno, próximamente, como les decía, Inteligo Repositorios va a tener una mirada más parecida a esto de patentes, tratando de aprovechar los metadatos, a todas aquellas otras información complementaria para dar una herramienta que también permita tener una visión no solamente de los contenidos de los documentos, sino también qué está pasando con los otros campos, poder graficarlos, poder generar también información estadística. Si nosotros tuviéramos una base de datos estandarizada de artículos, podríamos hacer el informe en lo que tiene que ver con ciencia, digamos, la parte tecnológica, si pudiéramos poner acá, que técnicamente se puede, pero legalmente no, el Sagitation Index, podríamos hacer la otra parte del informe que es ver qué pasa con la ciencia a nivel de publicaciones científicas con referato y con todas las demás garantías en distintos temas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Aplausos.